muy buenas cazalobro, cazatrofeo, ¿qué tal estáis? bienvenido de nuevo al canal soy el Sephirox y hoy vamos a ver otro jueguecito de East Asia Tov, ahí está, primero que nada muchas gracias a la desarrolladora por facilitarme el código y hacer posible este review o esta guía de platino vale del cien por cien y bueno vamos a ver vamos a ver os voy a explicar os voy a explicar yo he empezado ya un poquito voy a bajar la música que me voy a quedar sordo vale me puedes jugar con dos pero primero os voy a explicar os voy a explicar un poquito los trofeos vamos a hacer el análisis como tal primero de los trofeos matar a 50 enemigos matar a 100 enemigos matar a 250 enemigos vale y lo que tenemos que hacer es completar las siete primeras misiones vale con su voz correspondiente y ahora luego tenemos que coleccionar 12 habilidades 12 item de habilidades que son directamente los que vamos a ir recogiendo lo voy a ir explicando ahora en la partida y luego por ejemplo morir es que morir este va a ser dejarte morir literalmente porque no vais a conseguir este trofeo vale probablemente lo pase antes salvo que lo pongáis en difícil podéis elegir nivel de dificultad que no es relevante vale no es ningún no es nada relevante y yo voy a enseñar yo voy a enseñar qué es lo que tenéis que hacer vale voy a elegir el primero voy a elegir el primero por ejemplo vale vamos a pasar de esto en un platino aproximadamente es estar que hable comprando una versión tenéis inversión play 4 y versión play 5 y lo único que tenéis que hacer es bueno te dan te dan a elegir en plan oye a lo en menos de equis tiempo mira estos son de cantidad 96 que tenéis que conseguir vale tenéis que conseguir 96 que probablemente lo conseguiréis sí o sí vale así que no vamos a tener probabilidad tenéis que eliminar a estos enemigos cada enemigo cuenta me estoy jugando en plan lento para explicarlo vale por eso me estoy chocando con todos los personajes tenéis que conseguir cada una de estas cositas cuentan como bus vale como habilidades que hay que conseguir entonces lo va a ir consiguiendo conforme tengáis que llegar a llegar a derrotar a los enemigos vaya a conseguirlo tranquilamente vale simplemente como explicación además como los siete niveles lo único que hay que hacer es casi en menos de dos minutos no va a haber problema de tiempo y os matan perdéis bus vale bueno si matan no se o golpean perdón y lo que tenemos que hacer es avanzar y ya como veis ahora mismo yo creo que tengo dificultad fácil para haberme lo pasado pronto para pasarme lo pronto que realmente yo os aconsejaría que si lo que vais buscando es el platino es que lo pongáis en fácil y no hay mayor dificultad ahí tenemos los enemigos muertos vale porque he estado grabando antes para pues para ver qué tal el platino para haceros la guía y el hecho de morir luego lo que vamos a tener que hacer es dejarnos morir literalmente vale la idea es pasar lo por ejemplo rápido vale y aquí podría haberme dado mucho más prisa si no hubiera estado aplicando y aquí tenemos el primer stage vale y el primer stage relativamente fácil aquí tenemos vale este hit clear nuevo vez y aquí nos saltaría el trofeo del primero vale vamos a tener que no podemos vamos a tener que eliminar a todos para poder jugar el séptimo vale el siguiente de la derecha hasta que no desbloquee y todos no vais a poder jugar lo que es el último vale sería stage 1 stage 2 stage 3 y 4 y 5 stage 6 y cuando terminemos este iríamos al stage 7 que sería el último a desbloquear para conseguir el finish stage 7 vale probablemente las habilidades las conseguir en el todo el periodo y la muerte vaya a tener que farmear la automáticamente en el primer nivel os vais dejando caer os vais dejando caer os vais dejando caer así hasta 96 hasta 36 veces y este sería el platino aproximadamente si lo ponéis modo fácil tranquilamente de media hora a una hora vais a tener un platino pero en este caso dos platinos play 4 y 5 totalmente es tal que hable simplemente con una única compra ha sido bueno espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal muchísimas gracias hacia eso por facilitarnos el código y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós i y Gracias por ver el video.